Un estilo único En su voz se hizo éxito esta canción Con la mano arriba Sentando, 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 sentando Mensajeros Del amor Las I.A.G.I.L.A. en el escenario para ti una ¡Lanzamiento aficial! ¡Argo, bailarán! Yo jamás lograré entender El por qué te burlas de mí Y a ti te amé más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete No vete Ya no te quiero Ya no te quiero Vete ¿Por qué te burlaste de mí? Por eso vete Para el club de Paz Piura Y para el club de Paz Piura Están oficiados ¡Dimas! ¡Dimas! ¡Dimas, manos arriba! ¡Dimas, familia, llana! ¡Dimas, carilla! ¡Dimas, carilla! ¡Dimas, carilla! ¡Dimas, carilla! ¡Dimas, carilla! ¡Dimas, carilla! Y a ti te amé más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte, nunca más Así que vete, vete Ya no te quiero, ya no te quiero Así que vete, vete Ya no te quiero, ya no te quiero Y la mano se rima, la mano se rima, la mano se rima Para mi tía Magda, para Carlos Para Yuri, Kimi, Mayer Esa vida va la rima, mi hija, la vida va Para Junior, pero el primo de eso, cariño ¡Segalzaron! ¡Segalzaron! ¡Segalzaron!